Los padres de la democracia en nuestro continente fueron hombres de ciencia, algunos de ciencias duras. Uno de ellos escribió una vez, prometo usar mis facultades críticas, prometo desarrollar mi independencia de pensamiento, prometo educarme de forma tal de poder tomar mis propias decisiones. Es mi deseo que a las puertas del trigésimo aniversario de la recuperación democrática en nuestro país, la claridad de pensamiento y el espíritu de los que instalaron la democracia representativa en nuestras tierras, orienten las acciones de todos ustedes, para que siempre sean personas reflexivas y ciudadanos ejemplares. Y recuerden siempre que todo lo que hacen debe estar cimentado en una profunda y verdadera vocación de servicio. Todos los años me tomo el atrevimiento de darle unos consejos a los jóvenes que, como ahora ustedes, estaban por recibir sus diplomas. Según me dijeron, estos consejos cayeron bien. Por ello, permítanme que lo haga nuevamente. En los poco más de 25 años que transcurrieron desde que me recibí ingeniero, he trabajado en obras, en proyectos, en investigación y, por supuesto, en la docencia. A veces lo he hecho bien y otras no tan bien como quería. Pero no hace falta que ustedes tropiecen con las mismas piedras que yo. Por eso, quisiera dejarles unos consejos de amigos, de amigo, que están basados en mi experiencia personal. Sean humildes. Hoy reciben un título profesional no de nobleza. Por lo tanto, sean respetuosos y amables con todas las personas. Estén ellas arriba o abajo en cualquier escala jerárquica. Mantengan su dignidad. Actúen en consecuencia. Nunca con obsecuencia. Respétense y háganse respetar. Recuperar la dignidad perdida es muy difícil. Ayer se apagó la luz de un luchador por la dignidad humana. Me refiero a Nelson Mandela. Inspírense en su ejemplo de vida y en el de tantas otras personas que verdaderamente saben o supieron honrar la vida. No acepten dádivas ni regalos inmerecidos. Créanme, en la vida no existe el almuerzo gratis. Recuerden que en las encrucijadas de la vida siempre está el demonio. Segundo, sean rebeldes, razonablemente rebeldes. Sobre todo ante las injusticias y otras situaciones intolerables. La rebeldía es una característica muy propia de la juventud. La rebeldía también es la semilla de la innovación. Formen redes de colegas profesionales. Si no saben o no pueden resolver un problema, por lo menos tengan a mano el teléfono o el correo electrónico de quien sí podrá ayudarlos. En ese sentido, sepan formar equipos de trabajo, inclusive multidisciplinarios, y sepan trabajar en equipo. Planifiquen sus vidas. La manera más segura de tener un buen futuro es construyendo uno. Pero sean realistas. Ni extremadamente optimistas, ni pesimistas. Esperen lo mejor, pero estén preparados por si llegase a ocurrir lo peor. No presten ni vendan su firma profesional. Ella es su principal capital. No lo arriesguen innecesariamente. Sepan pedir consejo y sepan aceptar un buen consejo. Cuando se equivoquen, sepan pedir disculpas, con humildad y siempre mirando a los ojos a quien recibirá esas disculpas. Tengan una cultura general amplia. Para ello, lean mucho y variado. Y traten de mantenerse actualizados profesionalmente. No hablen mal de otros colegas. Y menos a espalda de ellos. No mientan. No puedo imaginarme una situación que justifique la mentira. Para terminar con esta suerte de decálogo, quisiera compartir con ustedes un consejo que una vez me dio mi papá, el ingeniero Alejandro Pilar, el primer ingeniero recibido en esta universidad. Decía así, siempre habrá alguien que vea en vos un ejemplo. Trata de no defraudarlo. Antes de finalizar, permítanme reflexionar brevemente sobre el símbolo de nuestra Universidad del Sol. Un símbolo que llevarán marcado a fuego y que, por cierto, tiene mucha fuerza. Cuando vean ese símbolo, que será parte de su identidad, recuerden que siempre los estaremos esperando y que ustedes pertenecen a algo bueno y noble. Ustedes son la UNE, la última universidad regional que queda en el país. Gracias.